La verdad que emoción reunirse aquí en Tierras Blancas y ver que está en funcionamiento hace dos meses y en forma oficial un nuevo centro de salud. Que tal como nos decía el alcalde, lo que busca es entregar una atención más oportuna de urgencia, más cerca de la casa de ustedes, pero a la vez descongestionar el hospital para que allá lleguen solamente las urgencias que requieran de un nivel de resolutividad mayor. En el fondo es mejorar la capacidad resolutiva a través del equipamiento que tiene, a través de la dotación que trabaja acá y también a través de la posibilidad de, en caso de una diagnóstica, poder contactarse con un lugar donde haya personas con más experiencia o especialistas en la materia. Para nosotros los pobladores de Tierras Blancas es un gran avance acá en Tierras Blancas, ya que cuenta con varias cosas que no teníamos. Se reducen los tiempos de espera para muchas personas en los accidentes, ya no es necesario salir a Coquimbo, sino que se pueden tratar directamente acá necesariamente. ¡Gracias!